El mayor de cinco hermanos hombres, hijos del charro negro del cine mexicano, inició su carrera con pequeños papeles en películas de su padre. Su debut estelar fue en 1956 en la película Bataclan Mexicano, al lado de la ex Miss Universo. Cristian Martel, en 1958, trabaja en la película Los Desarraigados. Cinta basada en la obra teatral del mismo nombre de él, autor José Humberto Robles. Asimismo, en 1959 realiza «Remolino», en donde actúa con Luis Aguilar y José Elías Moreno. A principios de 1960, protagoniza al lado de Pedro Armendariz y Sonia Furio, la cárcel de Cananea. Cinta por la que le valió el premio a la mejor interpretación masculina otorgado por el IX Festival Internacional de Cine San Sebastián, España en 1961.